Hola Gemini, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada para la última parte de febrero. Si lo que digo no tienes resuadancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí la torre, así que yo siento que en esta última parte del mes va a ocurrir un evento bastante inesperado, súbito y abrupto que a ti te va a agarrar desprevenida totalmente la idea, el concepto, la imagen que tú tenías de una persona, se va a destruir, se va a derrumbar, se va a colapsar. Eso si tú estuviste construyendo una relación en una base no sólida. O sea, como por ejemplo, una conexión que estaba basada mucho en lo superficial, en alguna especie de mentira, la verdad la va a destruir. Lo mismo que si tú estás conectando con alguien sin haber ninguna base o fundamento, eso también se va a derrumbar, ¿ok? Así que es una liberación para ti. Tienes aquí el 9 de copas, el 3 de espadas, el 7 de espadas, el 7 de bastos, el loco, el 6 de copas y el 8 de bastos. Con el 9 de copas aquí, yo siento que esta torre surge de que tú conectas con alguien con quien inicialmente todo es perfecto, todo es idóneo. O sea, esta persona se siente como un sueño hecho en realidad o un deseo cumplido. Cuando tú estás con él o ella hay mucha diversión, mucha gozadera. O sea, tú te la pasas de maravilla con esta persona. Esto es alguien muy interesante, ¿ok? Yo siento que esta persona realmente le gusta pasársela bien. Es una persona bastante apable, bastante extrovertida. Y aquí va a haber mucha celebración, mucho festejo. O sea, tú te sientes cómoda o cómodo en compañía de esta persona. Para algunos de ustedes también yo siento que puede ser que esta persona les prometa algo. Es exactamente lo que ustedes querían escuchar. Pero tú sabes que nada es perfecto y que hasta las rosas tienen espinas. Porque aquí con el 3 de espadas yo creo que ocurre una separación. O sea, yo veo que esta persona abruptamente te da la espalda. Esta persona abruptamente se desapega, se desconecta de ti. Simplemente deja de hablarte. Y yo veo que tú vas a estar muy decepcionada, muy desencantada, muy desilusionada con esta situación. O sea, es como que te parte el corazón, su manera de actuar, tu forma de proceder. O sea, es alguien que de estar así un día contigo al otro día simplemente se desconecta. O sea, sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, sin nada. Y por eso aquí con el 7 de espadas, si esto eres tú, yo siento que tú vas a estar buscando respuestas. Yo siento que tú vas a estar investigando, espiando, monitoreando a esta persona. O sea, tú le vas a estar siguiendo los pasos bien, bien, bien de cerca. ¿Ok? Pero yo te batía aquí como un ninja. O sea, si esta es la energía de él o ella, yo siento que para algunos de ustedes hay algo deshonesto con esta persona. O sea, hay un secretito que él o ella está guardando. O esto es alguien que tiene una motivación secreta, una motivación oculta. O esto es alguien que está haciendo algo a tus espaldas. O sea, para algunos de ustedes, tú eres una persona que si te dice voy al baño, vengo ahora. Es mentira. Hasta eso es mentira. ¿Ok? O sea, es alguien que es difícil confiar en él o ella. Porque tiene una actitud muy enigmática, muy misteriosa. O sea, es alguien muy elusivo. Yo siento que como tú tienes aquí la torre, la verdad va a salir a la luz. O sea, si tú buscas, tú vas a encontrar. O sea, yo siento que también que él o ella no es tan astuta o astuto. O sea, yo siento que alguna pista tú vas a encontrar. O sea, hay algo que él o ella no ha ocultado del todo. Que tú vas a poder descubrir. O sea, esta persona ha dejado alguna especie de evidencia. Ahora, para algunos de ustedes, yo siento que ustedes tratan de desconectarse de esta persona cuando sucede esto. O sea, es como que tú presientes que va a suceder la torre y tú no te vas a quedar ahí para ver todo derrumbarse. Así que tú tratas de salirte de la situación sin ningún conflicto, sin ningún drama. O sea, tú simplemente estás haciendo tu gran escapada. O tu gran escape. Y sigilosamente. Aún así, esa torre es inevitable. Yo veo que esta persona cae de la nada en la vida tuya de nuevo. O sea, abruptamente te contacta. Y es ahí cuando yo veo que se arma un conflicto. Yo veo que se arma una confrontación, un enfrentamiento entre tú, él o ella. O sea, es como tu palabra versus su palabra. O sea, para lo que sea que tú le digas, esta persona lo va a refutar, lo va a negar. O sea, es como no, 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 no. O sea, esta persona se va a defender a capa y espada. ¿Ok? Para algunos de ustedes, parte del plan de esta persona es justamente ese. Llevarte al límite. O sea, provocarte para que tú le confrontes. Como para que tú explotes. Y yo siento que de ser así, tú tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque tú eres alguien que podría ser verbalmente abusivo. O sea, es como alguien que quiere que tú le insultes para él o ella insultarte a ti. O hay algo extraño. O sea, tú tienes que ver tu situación, obviamente. El punto es que después que tú hagas cortocircuito con esta persona, yo te voy a ti como loco aquí. ¿Ok? Diciendo, bueno, a mí qué me importa. Tú sabes que jódete. Me voy de aquí. A mí no me importa lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que sea. Y yo te voy a ti tomando un nuevo rumbo y dirección en la vida tuya. Lanzándote a lo desconocido. Ahora, para algunos de ustedes, y esto es lo interesante de tu situación. Es como que tú sales, tú te liberas de esta persona y tú sales camino a lo nuevo, a lo diferente. Como, yes, ahora sí voy a encontrar a alguien nuevo. Y lo que haces es que reconectas con alguien que es del pasado tuyo. O sea, con otra persona que es de tu pasado. Y esta persona que es de tu pasado es alguien que ha estado pensando en ti. Y esta persona ha estado muy melancólica, muy nostálgica. Esta persona se arriesga, se lanza y te manda un mensaje. ¿Ok? Yo siento que va a haber comunicación virtual. ¿Ok? Entre tú y esta persona que es del pasado. Para algunos de ustedes, este individuo del pasado es alguien que quizás viva a la distancia. O hay alguna especie de viaje que esta persona está planeando hacer. O tú quieres visitarle a él o ella. O sea, hay como un plan que involucra un viaje. Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, yo siento que ustedes se reconectan de nuevo con este mismo individuo de aquí arriba. O sea, la persona hace otra reconexión contigo después de todo este drama. Y yo siento que ustedes hacen las paces con él o ella. ¿Ok? Yo siento que ustedes hacen las paces con esta persona. Yo siento que ustedes deciden avanzar. Deciden proseguir. Ponen en marcha unos nuevos planes con él o ella. Porque yo siento que cuando él vuelve de nuevo, va a haber una conversación. ¿Ok? Va a haber una conversación bastante esclarecedora. Yo siento que esta persona te va a facilitar aquí. Te va a facilitar aquí como una confesión. O sea, te va a decir cuáles son sus planes contigo, cuál es su intención contigo, cuál es su motivación contigo. Y todo sigue su curso como inicialmente tú creías. ¿Ok? Eso es para algunos de ustedes. O sea, que no es una segunda persona, sino que es la misma persona. Que esta vez viene siendo auténtica. ¿Ok? O sea, que suelta esta energía aquí de lobo solitario. O sea, es como que dice, tú sabes que déjame yo ser yo mismo, yo misma. Déjame hablar mi verdad. Déjame vivir en mi verdad. Y se lanza y te dice a ti lo que hay. Y tal. Y para otros de ustedes, este es ya el grupo final de ustedes. Yo siento, Géminis, que tú descubres que esta persona tiene una relación. ¿Ok? Pero yo siento también que como tú también tienes una relación. A ti no te afecta nada de esto. O sea, es como que tú atraviesas por todo esto únicamente porque tú no te arriesgas a dejar a tu pareja sin tener algo por ahí seguro. Y lo que pasa es que te encuentras con esta persona aquí toda desubicada, que está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. La cosa no funciona entre ustedes dos. Y ustedes cada uno vuelve con su pareja. ¿Ok? Ustedes los dos prueban un poco y dicen nada. Y vuelven con su pareja. Con sus respectivas parejas. Sí, porque hay algo aquí como de querer experimentar algo nuevo, diferente. Y ya. Pero también podría ser, si tú no tienes ninguna relación y tú lo que descubres es que esta persona ya tiene una relación. Entonces, cuando él o ella tiene el conflicto contigo, él o ella va y se arregla con su pareja. O sea, se la pasa con su pareja o se arregla con su ex. O sea, es como que esta persona estaba experimentando contigo. ¿Cómo sería estar con otra persona o algo así? O quería asegurarte a ti antes de dejar a su pareja. Pero sale mal. ¿Ok? La cosa sale muy mal. Y esta persona dice, yo no sé por qué yo estoy haciendo todo esto. Si ya yo tengo pareja, bla, bla, bla. Y se vuelve con su pareja. ¿Ok? Así que es una situación bastante extraña, bastante abstracta. Hay mucha energía errática. O sea, cualquier cosa puede suceder. La única certeza que tú tienes aquí es la incertidumbre. Pero yo siento que al final de cuentas, nada de esto te va a afectar. O sea, una vez tú aceptes las cosas como son y ya. Se te va a abrir otra posibilidad. Bastante rápido. O sea, todo esto te pasa en cuestión de días. Entonces, vamos a ver cuál es tu consejo. Tienes aquí mortalidad. Y te están diciendo que la vida es breve, brillante, hermosa y tuya para vivirla. Mira, yo siento que a ti te está saliendo esto. Es porque algunos de ustedes, especialmente esos de ustedes que ya tienen una relación y ya tenían unos planes hechos con alguien más y esta persona vino y los desvió, los distrajo. Yo siento que te están diciendo que no pierdas tu tiempo en cosas que no tienen ningún valor, en cosas que no tienen ninguna base, ningún fundamento y que son totalmente ilusorias, que son totalmente falsas. O sea, vete por el camino seguro. Porque la vida es muy corta para tú estar perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder a otra gente. ¿Ok? Si tú no tienes ninguna relación y tú no tienes tampoco nadie que te esté esperando, lo cual me parecería muy extraño, pero bueno. Te están diciendo que haga lo que tú creas que es mejor para ti. O sea, vive tu vida a tu manera. O sea, si tú consideras que esta persona, después de todo este drama y todo este show y todo este asunto, a ti te hace sentir viva o vivo por dentro, te hace sentir como que resucitaste, entonces prosigue con él o ella. Si eso es lo que a ti te hace feliz, porque hay gente que eso es lo que le gusta. O sea, ese tipo de... Y que le tengan intriga, que le tengan en suspenso. ¿Tú me entiendes? Sigue con él o ella. Entonces, nada, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.